En las elecciones 2018, nosotros nos encontramos en un reconocido hotel de la ciudad capital. A mi lado, Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas IFEDEC, quien acaba de sostener una reunión con varios de los acompañantes internacionales en lo que son estas elecciones. Quisiera preguntarle, pues, cómo ha visto lo que es el proceso y también qué balance saca de esta reunión que acaba de sostener. Bueno, hay mucha atención, mucho interés en la comunidad internacional por lo que está ocurriendo hoy aquí en Venezuela. Los venezolanos tenemos hoy, gracias a la Constitución Nacional, gracias a que la Constitución nos da el derecho a votar, la posibilidad de cambiar al gobierno, de elegir un gobierno nuevo y de manifestar nuestra opinión sobre la conducción del país y la situación del país. Para ellos es una cosa perfectamente normal que al vencerse el lapso de un periodo constitucional, las naciones convocan a sus ciudadanos para que elijan un nuevo gobierno. Bueno, los venezolanos estamos convocados hoy a elegir un nuevo gobierno. Y yo quiero aprovechar esta conversación tan grata y tan cordial con Globovisión y con usted para invitar a todos mis compatriotas. Es una brillante oportunidad que tenemos para cambiar, para que Venezuela mejore, para que Venezuela salga adelante, para que Venezuela tenga un nivel de existencia más feliz y de mayor convivencia. Yo me dirijo a todos con mucho respeto, con mucho afecto, invitándolos a aprovechar esta oportunidad, a participar en el proceso electoral y a elegir un gobierno nuevo. Si hay algo en lo que han coincidido los dirigentes políticos del día de hoy, por supuesto, es en el llamado al voto. En su recorrido por las calles del día de hoy, ¿cómo ha visto lo que es la respuesta de la gente? Bueno, hay participación. Yo quisiera que fuera mucho mayor la participación de la que hay, pero hay una participación significativa. Estamos todavía a una hora muy temprana, pero, sin duda alguna, confío en que se incrementarán los niveles de participación a lo largo de las horas de este día y que finalmente tendremos una concurrencia muy significativa. En todos los países del mundo hay niveles de abstención. En Venezuela también, desde hace mucho tiempo, en 1993, por cierto, la abstención fue de más del 40% y en los años posteriores hubo abstención muy elevada. Yo espero que este año no haya, en este día, no haya una abstención tan elevada y que todos, todos los que queremos que Venezuela y los venezolanos vivamos mejor, aprovechemos la oportunidad para expresar nuestra opinión en las urnas electorales. Bien, con estas declaraciones del señor Eduardo Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas y FEDEC, yo regreso el pase con ustedes al estudio. Gracias.